Ella Como la primavera Su anochecido pelo Su voz no olvida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla Ella Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que mira Ella Ella ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo Ahora Como no recordarla En cada primavera En cada primavera Si llega Yo Yo No puedo olvidarla Yo 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 ¡Lala!